La Corporación Cultural San Ginés inaugura sala nueva en Bitacura, esto luego de ganar una licitación realizada por la Corporación Cultural de esta comuna. Y en ese lugar se van a realizar distintas actividades musicales, cinematográficas, etc. Queremos conocer sobre la cartelera que trae Marzo y qué sorpresas tiene este nuevo espacio. Y para eso nos acompaña en CNN Contigo el actor y director artístico del Teatro San Ginés, Juan Pablo Saez. Juan Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Mirna, y también a todo el equipo que lidera CNN Chile. Muchas gracias. Juan Pablo, háblame un poco de esta nueva etapa de la Corporación Cultural San Ginés. ¿Qué es lo que trae para Marzo particularmente? Sí, bueno, como esto son licitaciones, concurso público, hubo que mandar la propuesta hace bastantes meses atrás, ya en el año pasado. Entonces, Marzo trae contenidos que estaban asegurados en esa fecha, ¿no? Son obras que ya existen pero que se reestrenan en Marzo, como son Art, una obra de Yasmina Reza, que es una autora francesa, protagonizada por Andrés Velasco y Nicolás Saavedra. Bueno, yo también me toca la suerte participar en esa obra. Hay programación también para los niños, para la familia. Ya está el estreno de Pinocho, de la compañía Teatrópolis, con Freddy Huerta y una gran cantidad de actores y músicos, que van a estar los sábados y los domingos a las 5 de la tarde, llevando teatro infantil. Pero como los niños no van solos, gracias a Dios, también es entretenido para los papás y los abuelitos. Tenemos en abril un ciclo de flamenco, dedicado a los que cantan, bailan y tocan flamenco. Así que todos los jueves, a las 21 horas, la gente se va a poder acercar a esta maravillosa vertiente del baile y la música andaluza, ¿no? La música española. Y bueno, así, cada mes va a tener consagrado un día, los jueves, especiales para algún tema. Vamos a tener ciclos de cine, cine italiano, cine francés. Y los fines de semana, los viernes y sábado, en doble horario, a las 20 horas y a las 22, tenemos obras de teatro. A las 20 horas, también en marzo y abril, va a estar la comedia inglesa de Ray Cooney, que se llama Taxi, protagonizada por Patricio Strabozki, Yamila Reina, Otillo Castro, entre muchos otros actores, a los que aprovecho de saludar también. Y lo importante para los vecinos de Pitacura y también para gente de otras comunas que quiera acercarse es que las entradas son bastante asequibles, ¿no? Los precios van desde 4.000 pesos, las entradas para estudiantes. Obviamente hay entradas un poco más caras también, las generales están a 8.000 pesos, pero siempre hay, de alguna manera, un convenio, esta tarjeta de club de lectores que les permite tener un 2x1 en la entrada. Ya estamos sumados a todas las nuevas vertientes tecnológicas, como son los descuentos que ofrecen todos los grupos de descuentos, no sé si se pueden nombrar, Grupón, Let's Bone, todas esas cosas. Entonces la gente, a través de Atrapa, lo puede conseguir siempre en entrar a valores más baratos. Así que lo importante es que la tercera edad sepa que también tiene un descuento aquí con su tarjeta de vecino, que es una iniciativa del alcalde, Raúl Torrealba, y todo su equipo de la Corporación Cultural de Vitacura, como es Milagros de Ugarte y toda la gente que lidera esta organización. Juan Pablo, hay una página web que es www.sanginés.cl, donde se puede ver no solo lo que va a pasar en Vitacura, ¿verdad? Ahí la tenemos. Bueno, claro, ahí ya se puede ingresar a la carterera completa de San Ginés. También, Juan San Ginés tiene su casa matriz en Bellavista. Y ahí está el estreno de otras obras. Va a estar este mes el musical Money, con Claudio Late, Araceli Vita, León Murillo, entre otros actores. Y muy pronto también una obra de Alessandra Gersoni que se llama La Mujer de Antes, con un elenco de grandes figuras como Catarina Guerra. Todo esto pasa en marzo y abril, por eso es bueno que la gente pueda meterse y ver lo que se va a estar dando. Pero en Vitacura, esto es... No, ahí ya te hablé un poco de obras de Bellavista, pero las primeras que aparecen son todas las de Vitacura. Pero lo interesante de este proyecto es que las obras que se estrenan también en Bellavista luego viajan, se trasladan a Vitacura en mayo y en junio. Y las que ya estuvieron en Bellavista salen de cartelera y le dan espacio a los nuevos estrenos de este año, que espero poder venir a contártelos para no quemar todas las noticias en un solo día. Juan Pablo, todos los que conocemos lo difícil que es vivir del teatro en Chile sabemos también de todas las penurias, las dificultades. Tú has logrado formar esta corporación y me gustaría saber cuál es la manera, crees tú, de poder lograr una buena combinación entre el desarrollo cultural y al mismo tiempo la posibilidad cierta de que jóvenes hoy día puedan dedicarse a la cultura o al teatro en particular. Bueno, un tema como para desarrollarlo más largamente quizás que en una entrevista de televisión. Pero tenemos tiempo. ¿Tenemos algo de tiempo? Tenemos algo de tiempo. Bueno, yo creo que claramente las políticas públicas son determinantes a la hora de generar un cambio en el antes y el después. Y yo creo que estamos en una línea que claramente, si comparamos con lo que era hace 30 años atrás, hay un cambio importantísimo. El teatro, la pintura, la música, están como prioritarios en las preferencias de los niños y los adolescentes, incluso los universitarios, a la hora de exigir sus reivindicaciones. Y eso es muy importante porque a nosotros nos llena de orgullo, pero también nos ofrece una oportunidad. Una oportunidad de poder barrer con esa imagen de que ser artista está cercano a morirse de hambre. Más menos, claro. O que puede tener más pellejería o penurias que las de cualquier otro oficio. Yo creo que en la actualidad todos los oficios ofrecen un grado de complejidad, de alta competencia, donde no hay espacio para la mediocridad o para la flojera. Entonces yo creo que hay que trabajar muy duro para poder ofrecer a la gente productos o obras artísticas de la mayor calidad posible, pero que al mismo tiempo vayan acompañados de una política de precios que haga que la gente pueda llegar fácilmente. Juan Pablo, pero ahí por ejemplo tú tuviste una buena experiencia, me imagino que no fue fácil, porque claro, todo esto es parte de un proceso, de conversaciones, de proponer, de proyectos. Pero tuviste una buena experiencia con la municipalidad de Vitacura. ¿Pero cómo ves la recepción en el resto de las municipalidades? Claro, porque a lo mejor el alcalde, no sé, te invento de La Pintana, va a decir, sí, pero es que yo no tengo los recursos. No, pero hemos hecho, nosotros hacemos teatro en La Pintana y en Cerro Navia también y en un montón de otras comunas, donde llegar ahí, bueno, se logra a través de otros fondos que existen. Existen los fondos del gobierno regional, por ejemplo, un fondo que se llama el 2% Cultura, al cual puede postular y participar todos los chilenos. Y a través de esos fondos concursables, claro, uno propone poder ir a estas municipalidades. Y bueno, para calificar y poder postular, uno necesita haber conversado con el alcalde o con el jefe de Cultura de esa municipalidad y tener un proyecto, un proyecto con actividades culturales que uno pueda garantizar que se van a cumplir una vez que uno consigue esos recursos. Pero así todo, bueno, hasta la municipalidad más pobre tiene algo de recursos y uno, desde el lado de la gestión cultural o la producción, puede facilitarle la vida también a esos alcaldes y cobrándoles solo lo que valen las cosas, los costos de las cosas y no pretender un enriquecimiento detrás de esa actividad. Juan Pablo, ¿y qué pasa con las empresas? ¿Hay preocupación realmente? Me he dado cuenta que hay muchas empresas mineras, por ejemplo, que se han preocupado bastante por aportar al arte, a la cultura. ¿Has tenido buena recepción respecto de lo que es tu experiencia, por ejemplo, con los empresarios chilenos? Yo no, nosotros desde San Jirén no nos podemos quejar, siempre hemos logrado tener algunos aliados, a nosotros nos gusta llamarles así, colaboradores, aliados estratégicos, porque el auspicio pareciera ser que te regalan la plata a cambio de nada y nosotros devolvemos y duplicamos lo que se nos da en plata, lo duplicamos en beneficio de actividades culturales. Y hemos tenido experiencias maravillosas con empresas mineras, con Minera Escondida, hemos ido, hemos actuado para los mineros a 4.000 metros de altura, hemos estado muchas veces en Antofagasta también, pero lo que uno quisiera que aquí pasara en el futuro es que no tener uno que estar siempre buscando a las empresas, sino que a veces las empresas también nos buscaran a nosotros. ¿Y el Estado en ese sentido? ¿Se está aportando bien el Estado con los artistas chilenos? ¿Qué pasa con el Fondo para la Cultura? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Cultura? Yo creo que existe una política que, como tú bien dices, es de Estado, que trasciende ya a los gobiernos y con fondos que funcionan. Uno quisiera poder ganarlo más seguido, por ejemplo, el Fondar, pero el Fondar funciona, existe. Es un fondo, hasta donde yo sé, que permite que una alta participación de chilenos no discrimina si alguien es famoso o no famoso y permite que los proyectos lleguen. ¿Y se ha notado la presencia? Y finalmente, bueno, y lamentablemente siempre hay muchos más proyectos que los recursos que existen. Sin duda, ¿pero se ha notado un cambio con un Ministerio de la Cultura? Yo soy positivo, siempre intento encontrar el lado bueno de las cosas. Sí, yo creo que sí, porque por último, frente a otros países nos permite llegar en una forma más... con un estatus diferente, ¿no? Realmente tener un Consejo con características del Ministerio, no es todavía un Ministerio, ojalá lo sea pronto, instala, por lo menos, es una declaración de principios del país de que la cultura es prioritaria. De que la cultura es importante, tanto como la salud, como la educación, como la economía y como otras disciplinas. Ahora, yo creo que nos falta mucho y para eso estamos trabajando todos los días para que efectivamente esta brecha que nos separa de los espectadores que no han visto nunca teatro, termine un día por desaparecer. Juan Pablo, queremos darte las gracias, también desearte toda la suerte del mundo para que funcione muy bien, por supuesto, esta sala que se ve espectacular, al menos en las imágenes que mostrabas con tu página www.sangines.cl. Es así, quedan todos invitadísimos, no se pueden perder esta posibilidad de ir a ver teatro, ver comedias también, ver música, ciclos de danza, de cine. Los vamos a estar esperando, así que no nos falle. Muy bien, muchas gracias. Gracias.